Archivo Sonoro Los boletines de noticias en Radio Nacional de España y en todas las emisoras empiezan siempre dando la hora. Esa frase, una hora menos en Canarias, no gusta demasiado en el archipiélago y se ha empezado a sustituir por otras como una hora antes en Canarias. De cualquier manera, esa particularidad horaria ha dado lugar a muchos errores y hay compañeros que la han aplicado a otros rincones de España. Vamos a escuchar algunos ejemplos. Son las 6 de la mañana, las 5 en España. Son las 11 y 30 minutos en España, 11 y 30 minutos en la Comunidad Canaria. Son las 7 y 42, 6 y 42 en Navarra. En Navarra y en el resto de la península son las 7 y 42 y en Canarias, lógicamente, las 6 y 41 y 42 minutos. Nos hemos aclarado ya. Son las 4 y cuarto, las 3 y cuarto en Melilla. Son las 8 y cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias. Esta madrugada se pone en marcha el horario de primavera-verano como consecuencia. De ello, a las 2 habrá que adelantar los relojes. Habrá que atrasar una hora los relojes. Hay que adelantar los relojes una hora de dos. Hay que adelantarlos. Eso es. Muy bien. Bueno, y para acabar este bloque dedicado a los errores relacionados con la hora, esperemos que este fin de semana la cambien bien ustedes. Vamos con un último ejemplo. Bien, es cierto que en este caso se buscaba una hora diferente. La última hora informativa. Conectamos con nuestra compañera corresponsal de la oficina F en París, Luisa Gaspar. Luisa, hola, buenos días. ¿Aló? Nosotros querríamos saber la última hora, si eres tan amable. Perdona, ¿cómo me dices? Sí, nos puedes comentar cuál es la última hora en París. Las nueve y cuarto. ¿Cuáles son las últimas noticias referentes al trágico accidente? Las últimas noticias referentes al trágico accidente son que la princesa de Gales tuvo que permanecer... Juan Carlos Soriano y Juan Fernández Vega y Radio 5, todo noticias. No marques las horas, porque voy a enloquecer. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No marques las horas, porque voy a enloquecer. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. No marques las horas, porque voy a enloquecer. No marques las horas, porque voy a enloquecer.